Hola, hola. Sí, buenas noches. Un saludo. Me acabo de dar cuenta que estaba cerrado el micrófono y ya yo había saludado a todo el mundo, ya íbamos a comenzar el tema y ustedes no me escuchaban. Les decía que bienvenidos a este miércoles 27 del año 2022, es un miércoles de conocimiento. Esta señal se produce en vivo en la ciudad de Monterrey, hasta tu casa, donde quiera que estés en este momento, que te llegue nuestro saludo. Y las gracias por acompañarnos, por estar presente aquí como cada semana. Entonces, bueno, te agradezco por haberte tomado estas horas de miércoles para acompañarnos, por haber decidido que había... La mejor opción era el aprendizaje en esta... en esta noche. Aquí está mi princesa. ¿Aquí me viniste a acompañar? Sí. Ella es mi princesa Candy, ¿verdad? Candy, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años tiene esta princesa. Entonces, bueno, pues les damos la... les damos las gracias a todos por acompañarnos y bueno, hoy les decía que vamos a... a tocar un tema muy... es un tema... Es un tema complicado. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque es un tema que necesitamos en consulta, pero todavía no nos damos cuenta que... Gracias, Candy, bye. No nos damos cuenta que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es una de las llamadas cenicientas en la... en la podología. Lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy. Los tratamientos que vamos a ver hoy. Los protocolos que vamos a ver en esta noche. Como que son mal vistos por muchos. Son minimizados por otros. Hay quien dice, eso no sirve. Eso no funciona. Eso no da resultado. Hay quien confía ciegamente en ellos. Y yo siento que la clave de la confianza está primero en el sustento. Sustento científico que puede tener algo. Un fármaco o un procedimiento. Lo que sea. Un sustento. Segundo, las evidencias. Y la invitada de esta noche tiene muchas evidencias de estos dos temas que vamos a ver en esta noche. Va a ser muy, muy por arribita porque es un tema complejo, extenso. Y vamos a tratar de abarcar dos, dos terapias a la misma vez. Vamos a hablar de la alta frecuencia, que lo han pedido muchísimo. Y de la termoterapia. Principalmente enfocado a la parafina, al tratamiento calórico. Y vamos a ver. Vamos a ver qué tal les parece el tema. Esto es Podología Casos y Cosas. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarlo acá en el chat. Vamos a estar muy atentos en esta noche a lo que tú nos digas. Va a ser una noche de aprendizaje para todos. Casi siempre cuando nos encontramos con algo desconocido, tenemos que aprender algo. Y ese es el caso en esta noche. Hay muchos saludos. Vamos a pasar al chat para saludar a los amigos que nos acompañan en esta noche. Tenemos a mi amigo Lora. Soy yo, Sonia Bauer. ¿Cómo estás, amiga Sonia? Sonia Bauer desde Brasil. Son mis amigos, se los estoy saludando a todos. Sonia Bauer desde Brasil. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Vamos a hablar un poquito lento para que entiendas todo. Juan Farías dice saludos. Rosalena Mieres Paredes, saludos. Ana Borja, dice desde Argentina. Pilar Guasini, dice buenas noches desde Argentina. Rosalena Mieres, buenas noches desde Chile. Gracias por la clase. ¿Te encuentras bien? Claro que sí. Amigo, gracias. Espero que tú estés igual de bien. Rubén Quiroz, saludos, Silver. Helen Sofía, mi hija, mi otra hija. ¿Dónde anda? ¡Sofí! Sí, Sofí. ¿Y también? ¿Y cuándo está aquí? Sí, están aquí. Pero ya vayan, vayan a jugar, vayan a jugar. Nos saluda Helen Sofía, que es mi otra niña del medio. André. Ariel Fernández, saludos, amigos de la Ciudad de México. La he pasado súper bendiciones a Fanny Silver. Amigo, qué bueno que estás. Qué mal que no te pude ver. Pero bueno, lo importante es que a lo que viniste se concrete y que nos veamos muy pronto. Que nos veamos muy pronto. Sara dice, buenas noches para todos. Excelente tema el de hoy. Ya tenemos más de 100 personas. Vamos a comenzar. Tratamos de saludar casi siempre a la mayoría, lo que más que se pueda en este horario, en este momento, para no perder mucho tiempo. Ya son las 8.16. Y ya no voy a poder leer más. Saludos. Vamos a hablar hoy, les decía, de alta frecuencia y de termoterapia, aplicados ambos a la podología. Es una tecnología, bueno, muy económica. La termoterapia es económica, la alta frecuencia. Hay equipos que también no son tan caros, pero son una solución terapéutica muy interesante. Y hoy vamos a descubrir el por qué. Hoy, antes de presentarles a nuestra invitada, te quería invitar a ti, que me estás viendo en este momento, y que a lo mejor dijiste, ah, pues qué interesante, mira este canal, a que te suscribas, a que bajes con tu dedito, le subas, así, y ahí hay un botoncito que dice suscribir y que actives una campanita también, ya, para que te avise cada semana. Y si le quieres dar like a la transmisión, perfecto, que lo hagas también y que ya seas parte oficial de esta familia, ¿no? Podología, casos y cosas. Cada semana traemos un tema. Tenemos, además de este canal de YouTube, tenemos un grupo en Facebook con mucha actividad, con muchas publicaciones, con eventos, etcétera, y tenemos unos grupos en WhatsApp que los usamos como herramientas de consulta. Si tiene una duda y hay pregunta, y entre todos tratamos de ayudar. Todo eso es podología, casos y cosas, y es esta familia, ¿no? Entonces, les decía de lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a redescubrir dos tratamientos, dos coadyuvantes ante determinados padecimientos en podología, que de seguro les va a ser muy útil, les va a ser muy interesante esta plática. Vamos a invitar entonces a nuestra amiga de tiempo, de tiempo atrás. Bienvenida, Fanny. ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, qué gusto que nos acompañes. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sido. Mucho gusto. Ya eres famosa, Fanny. Ya muchos te conocen por la, bueno, por la labor que has desarrollado, por la labor docente que vienes desarrollando, por la presentación anterior, que me gustó muchísimo, muchísimo, en el que tratamos el tema de la podología y la discapacidad. Y fue muy, muy, muy comentado ese video. A mí me gustó mucho. Está dentro de mis favoritos. Y mucha gente ya te conoce. De hecho, me propuse para ser tu administrador del club de fans y todo eso. Muchas gracias. Bueno, la ponencia, de hecho, el tema de podología inclusiva, que estamos manejando ahora no podología y discapacidad, sino podología inclusiva, a fin de que todos los podólogos entiendan que la podología debe ser inclusiva y que todos debemos formarnos en cada una de las discapacidades que hay y de las personas con alguna condición, ya no decir discapacitados, ni pobrecitos, ni cintitos, ni sordomudos. Es incluirlos. Es incluirlo y prepararse para saber qué se les va a presentar. Es más, déjame ver si esta vez me sale. Por acá arriba, por encima de tu cabecita, por ahí, voy a poner el enlace a ese video de la podología inclusiva. Y que si no la viste, te acerques ahí. Vas a ver consejos muy buenos para tratar con pacientes con determinados tipos de discapacidades y que la verdad son muy útiles, porque es el tipo de paciente que puede llegar mañana a tu consultorio. Y sobre todo que hay personas que no acuden al podólogo porque sienten que el podólogo no está capacitado, y el podólogo no lo recibe porque siente que no está capacitado. Entonces, la misión es esa, que ambas partes se sientan en confianza y puedan... Y es un segmento grande de la población, es un segmento importante y es significativo porque poca gente los atiende. Entonces, es un segmento que está virgen, esperando que te prepares y que te acerques a ellos, ¿no? Y que ellos están ávidos de ser escuchados, y están ávidos de que la gente, en este caso los podólogos, puedan incluirlos en su atención. Son las mamás, los familiares, las que están llevando esa cara fuerte de poder cuidarle los pesitos. Entonces, es un buen momento para comenzar eso. Bueno, pues está muy bien. Ahí ya va a estar el enlace para que ustedes vayan. Hoy vamos a hablar de otro tema, muy interesante, muy interesante. ¿Cómo me decías que eran? ¿La cenicienta? Las cenicientas. Yo le digo, las bauticé hace mucho tiempo, las cenicientas de la podología, y no lo pudiste haber dicho mejor. Cuando decías que algunos piensan que no es efectiva, otros no les tienen fe, otros simplemente piensan que porque no hay algunos casos científicos o estudios que estén científicamente avalados, no significa que no tenga esa eficacia o pueda ser útil. Y dentro de la podología lo podemos aplicar en muchísimos casos. Pienso que me interesé por este tema en ambas, por experiencias propias, por vivencias propias. No sé si puedo contar un poquito. Como mismo dicen que la mejor publicidad que hay es la publicidad o la referencia de alguien que tú conoces. O sea, tú compras algo si te lo estás recomendando alguien que te quiere, alguien que te aprecia. Tú crees en esa recomendación, más que en cualquier anuncio. Como mismo eso es cierto, también es cierto que tú confías en una metodología o en un tratamiento o en un fármaco o en un procedimiento si tú tienes una vivencia positiva con él. Entonces, ese es... Ese es referente importante. Exactamente. Y ese es tu caso. Te sugiero, a ver, ¿qué te parece si hablamos primero un poquito de... Mi experiencia. Sí. De tu experiencia personal y el por qué entonces llegaste a este tipo de tratamientos, ¿no? Sí. Bueno, como todos saben, vivía en la isla de Margarita. Es una isla paradisíaca de Venezuela, hermosa, con un clima maravilloso. Pero, sin embargo, yo fui una niña con muchas alergias desde muy pequeña. Y hasta ahora los médicos piensan que tuve una reacción alérgica a algo y me generó, supuestamente, para aquel momento, una situación de una artritis reumatoidea. Con el tiempo sabemos cuáles son las causas de las artritis y, por supuesto, fue descartado que sea por algún virus, por algún bicho que se hubiera pensado. El hecho es que cuando me diagnostican, porque me dolían mucho las manos, me dolían mucho los pies, sobre todo el último dedo, el quinto dedo, me dolía muchísimo, y en las manos, al escribir, me estaban doliendo. Mi madre, que sufrió osteomielitis, y que para la época, mi mamá tiene 87 años, que cumplió. recientemente en junio, 87, por allí están, porque para la época de presentarla, no había tampoco registro. Entonces, pensaba que podía ser que yo estuviese repitiendo, o en misa estuviese repitiendo, la misma situación de osteomielitis, y ella se preocupó muchísimo, porque estuvo 8 años paralítica. Desde los 8 años, mi mamá estuvo paralítica, en cama con una enfermedad, que parece mentira, pero como no había los medios, ni las medicaciones, ni la medicina, por ese tiempo, entonces pensaban que yo, tenía la misma situación. Hicieron muchos estudios, muchos estudios, y gracias a Dios no era, y era una artritis reumatoideal. No sabía si saber, o sea, yo a esa edad, no podía saber si era peor o mejor, porque no tenía la magnitud, no tenía, tenía la magnitud de lo que eran ambas enfermedades. El hecho es que al tomar los lápices, me dolía muchísimo. Desde, desde pequeñito, o sea, una artritis infantil. Infantil. Después se convirtió en una artritis juvenil, y fue mejorando, no sé si pueden ver, la teleuridencia, puedo abrir mis deditos, como... A ver, espérame, deja ponerlo en grato. Espérame. ¿Se puede ver? Ya. Están deformes. Ahí. ¿Sí ven mis deditos? ¿Ahí los ven? Sí. ¿Usted lo ve? Sí, sí se ve. Bueno, sobre todo el dedo pequeñito, este, me dolía muchísimo, cuando hacía una, la hacía la extensión del mismo, y era preferible tenerlo recto, que me aliviaba, cuando, como decíamos, había la retracción, me dolía, entonces cuando lo tenía recto, allí se me calmaba. entonces yo tomaba el agua, así, ¿sí se ve? En mi pueblo, la gente que tomaba, ¿se acuerdan cómo toman el café? La gente muy fina, ¿sí? Entonces decían que era por finura, en Argentina le dicen cheto, en Venezuela le dicen cifrino, no sé cómo le dicen en México, en Cuba, o en los otros países, pero bueno, el hecho era que yo tenía que tenerlo así, porque me dolía muchísimo, y la gente pensaba otra cosa. Mi mamá, muy preocupada, muy diligente, leía muchísimo, y se enteró que había algunas terapias alternativas, aparte de las médicas mentosas, o de tratamiento sistémico, y me llevó donde un médico, traumatólogo, especialista en enfermedades reumatoideas, y fue mi gran solución. Allí me empezó a hacer ejercicios, terapias con las gomitas, con las pelotitas, con todo eso, y a solicitud de un médico alemán, con el que estaba haciendo un posgrado de terapia, me empezaron a aplicar la parafina, pero me lo hacían con baño, o sea, en ese momento no había para hacer la inmersión o sumergir, sino que me colocaban la mano en una vasija, y la parafina estaba retirada en otra, y me la iban, como su nombre lo indica, hacían un baño, y así me hacían voltear la mano, y después me enviaban la mano en una bolsa, y me la envolvían en una toalla, que yo tenía que llevar en cada terapia, una para cada mano, y así hasta que se me enviaba. ¿Era doloroso? Era, sí, y para mí, que era muy hipersensible, la parte táctil, me molestaba muchísimo, me molestaba muchísimo, que había momentos en que lloraba, no quería ir, no quería ir, cuando yo empecé a tomar el lápiz bien, y cuando yo empecé a escribir bien, ahí ya me encontré, ahí ya, se me quitó el miedo, este, ¿valió la pena? Sí, ya no lloraba, y después, siendo aún jovencita, el doctor, me hizo su ayudante, entonces, habían personas que iban, jovencitos, que yo presentaba la misma situación, que no querían ir, entonces, yo servía como referencia, para que, ellos quisieran ir, entonces, dicen, se corría la voz, es un pueblo, Marialita, es una isla muy pequeña, y donde yo vivía, es muy pequeña, entonces, se corrió la voz, y el doctor, bueno, se hizo famoso por eso, porque vieron, que yo, mis manos empezaron a mejorar, y mis pies, y mis dedos, también empezaron a mejorar, si le pudiera mostrar mis pies, en este momento, mi quinto dedo, es como mi dedo meñique, o sea, él está todo, pero pareciera que fuese, infraductos, ¿verdad? Pero, pero está así, entonces, hasta el dedo pequeño, como dicen en Venezuela, el, el quinto dedo, está así como levantado, todo cifrino, todo, todo mono, y ese ha sido, entonces, él después me enseñó, me dijo, mira, la parafina, es, es un hidrocarburo, ¿sabes lo que es hidrocarburo? Yo estaba en primaria, entonces, bueno, no había internet, así que se me cayó la cedra, los venezolanos, no había internet, por supuesto, para investigar, entonces me dijo, mira, esto es derivado de los hidrocarburos, Venezuela es un país petrolero, y entonces era fácil conseguirla, esto muy pocas personas se lo he comentado, este, y él tenía un amigo que hacía la refinación de una de las, de las refinerías venezolanas, total que, allí entonces entendí que era un hidrocarburo, y que tenía muchos sedimentos, por estar en el subsuelo, se enriquecía, y que a pesar de que era destilada, y todo esto, todo este proceso de estilación, para que quedara en un principio líquida, y que después se solidifica con los cambios de temperaturas que se producen en el ambiente, todo este proceso químico, y físico que se produce, se solidifica. Su estado original es sólido, ¿verdad? Su estado original es líquido. Es líquido. Es líquido, porque al extraerlo y destilarlo, es líquido. En, en un principio son como fibras gruesas, porque vienen de los, de los hidrocarburos, cuando, eh, ahí sacas todo el petróleo, eh, hay algunas, hay unas partes que son sólidas y otras que son líquidas, que son oleosas, realmente es, es aceite, ¿sí? Entonces, él pudiera decirse que hay momentos en que su estado natural es sólido y en un momento en que su estado natural es líquido, va a depender de dónde lo extraigan, cómo lo extraigan. Pero luego de que se refina, es un aceite que al tener un contacto con el móspera y al tener un proceso químico-físico o físico-químico, se compacta y se solidifica. Eso. Entonces, bueno, me convertí en la ayudante y ahí entonces empezar a explicar a las personas cómo tenía que tener la asepsia, hacerse la antisepsia, la asepsia de todo el espacio, la antisepsia de sus manos. Él me hacía como una especie de foliación con café, hacía unos exfoliantes naturales que tenía allí en su espacio y entonces y entonces me hacía que me lo frotara a las manos, me lo lavaba y me lo secaba porque tenía que estar totalmente seco para poder recibir la parafibra. Y, por supuesto, se necesita que ese calor no se escape y que ese calor junto con todos los sedimentos que tiene son los que van a ayudar a mejorar la situación que se presente. En mi caso, todo lo que era las dolencias tenía que ver también con las coyunturas, como dicen, las articulaciones, las falanges. Todas las falanges estaban contraídas, parecían deditos en garras o en martillo. Y cuando me colocaba la parafina había una distensión porque se relajan los músculos. La parafina tiene una particularidad que es vasodilatadora y al tener ese proceso, al realizar ese proceso en el organismo, el retorno sanguíneo o venoso se produce y también el retorno linfático. Entonces, al tener esa, al producir esa vasodilatación, los músculos que son compuestos de sangre, por supuesto, logran digamos relajarse y se genera una analgesia espectacular y también se genera por supuesto desinflamación. En el caso mío eran las dos propiedades de la parafina que me hacía efecto. El calor producía todo eso y lograba desinflamar y quitarme las dolencias. Fanny, una pregunta, ya a modo vivencia, porque tú lo utilizaste mucho y lo experimentaste. A nivel sensorial, ¿qué diferencia hay entre, a nivel sensorial, entre cualquier otro líquido caliente, un agua tibia o un agua caliente? ¿Qué sientes? La diferencia está que por ejemplo también va a depender del grado de temperatura que tenga cada uno de esos dos componentes. Por ejemplo, si tienes un agua 37 grados hasta 50 grados, te puede quemar y te puede hacer quemaduras hasta de tercer grado. En el caso de la parafina, 37 grados, los parafineros vienen con termostato, algunos tienen un timer que mantiene la temperatura, entonces tú puedes regularizarla a 37 grados o, y así, dependiendo del parafinero o el fundidor, no sé cómo le dicen en cada país. Entonces, ¿qué sucede? Que la sensación es de caliente, pero al colocar la parafina como es muy suave y no se desliza, sino que se queda compacta, sientes alivio y lo sientes como suave. En cambio, si tú te colocas algo de agua caliente, la sensación va a ser de rechazo. La sensación me imagino es muy caliente y cae, o sea, se va todo. Y la parafina queda un recubrimiento, una escapa. Se queda, sí, porque el contacto, como les decía, ese fenómeno, porque realmente ese fenómeno físico-químico, que cuando lo sacas al ambiente y se solidifica, la temperatura queda como compacta. Y siempre va a estar regularizada, hay una diferencia enorme, siempre va a estar regularizada. Ok, me están preguntando que si vamos a verlo, que si vamos a aprenderlo, la respuesta es no. Lo que queremos hoy en día es que usted descubra, si no lo ha hecho, esto, descubra este mundo y vea factible o no implementarlo en su consultorio. Esto no se aprende en 40 minutos, que le vamos a dedicar al tema de la parafina y ya vamos por la mitad. No se aprende en ese tiempo, esto hay que practicarlos, para esto hay talleres y Fanny también imparte estos talleres y después podemos ver, darle los datos para si a usted le interesa profundizar en esto, usted lo haga y ahí va a ver qué equipo necesita, qué material, cómo debe ser, cómo tratarlo y cuál es el seguimiento que usted va a tener con ese paciente. Eso no se aprende en 10 minutos, entonces, pero el súper objetivo de hoy es descubrir un testimonio que avala un tratamiento, un procedimiento que mucha gente tiene, lo ha querido silenciar, ¿no? Sí, es un estigma, exactamente, lo ha estigmatizado y lo tiene dentro del grupito de los tratamientos famosos, pero que no sirven para nada. Entonces, por desconocimiento suceden esas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo, me dijo Fanny, siquiera hablamos nada más de tal cosa, digo, no, el testimonio, el testimonio que tú tienes de primera mano no es un paciente, son tus manos, son tus pies, ese vale más, ¿no? Que cualquier otro. Claro, pero también con mis pacientes, ¿eh? También con mis pacientes tengo... Oye, Fanny, ¿qué tiempo dura el tratamiento cómo le... Más o menos, para tener una idea de los tiempos y de la posibilidad de recuperación en cuanto a tiempo, etcétera. Siempre va a depender de cuál es la lesión. Por ejemplo, he tratado personas que tienen una facitis plantada. Ok. Entonces, junto con otros elementos y otros complementos que le aplico, va a depender de cuándo comenzó, cómo se produjo y cuál es la actividad física que realiza la persona, a qué se dedica, porque puede ser que sea un deportista, puede ser que sea una persona que trabaje en una fábrica y que use un tipo de cazado de seguridad que por general comprime, comprime el tendón y por lo general se recomienda que sean sesiones de una vez por semana o dos veces por semana, dependiendo de lo que tenga. Si es, por ejemplo, un esguince, si en el caso de las personas que tienen una previa reumatoidea, entonces hay que tomar en cuenta también muchos otros factores. Si es hipertensa, todos esos factores de riesgo que uno pueda tener en cuenta a la hora de aplicarla. Pero las sesiones deberían ser, dependiendo de las circunstancias, dos veces por semana y que el tratamiento es desde que lo aplicas hasta que se va la temperatura. Otras personas para hacerlo más rápido, otros especialistas, solo de 15 a 20 minutos. Pero yo, en particular, le pregunto al paciente, ¿se fue el calor? ¿Ya no está caliente? ¿Cómo lo sientes? Y allí, ¿por qué tira? ¿Es todo el tiempo dentro del calor? ¿O tienes? No, por ejemplo, hay una técnica que se llama brocado que es tipo pincelada o el baño de la patina. Ok. Y hay otro que es la inmersión. La inmersión introduce, sacas un segundo, introduce, sacas un segundo, introduce, sacas un segundo y luego cubres de manera que el calor siga circulando y genere lo que es la termoterapia para mejorar la lesión que tenga. Ok, mira, hablabas hace un rato de la facitis plantar. Yo trato con termoterapia la facitis plantar, pero en el otro extremo yo me voy a la crioterapia, ¿no? Me baso en el poder de las bajas temperaturas como antiinflamatoria, ¿no? Y partiendo de que la facitis es un proceso inflamatorio lo que estás combatiendo, ¿no? Al final. Y tú te vas a la parte caliente, pero con toda la explicación que me das de vasodilatador y todas esas cosas tienen mucho sentido. Es un... Y más la facia plantar que tiene tantas terminaciones... Termatoria. Sí. Exactamente. Por ejemplo, dentro de uno de los electrodos que están para la... Para la... Cuando hablemos de alta frecuencia, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene. Pero en el caso de la parafina, para una facitis plantar, es combinada con crioterapia. ¿Por qué? Porque inclusive están las terapias de contraste. Algunas son por hidroterapia y otras son termoterapias por contraste. Entonces, yo puedo trabajar un día a ese joven o a ese deportista con crioterapia y el día siguiente yo puedo combinar con parafina y así voy haciendo esa doble función de antiinflamación, una por bajas temperaturas y una por altas temperaturas. Los baños de contraste y las terapias de contraste son reconocidas mundialmente. No son las más efectivas, pero son mundialmente reconocidas inclusive en el campo de los deportistas. y se puede hacer así. Un día trabajas crioterapia y al día siguiente o en la próxima sesión trabajas con termoterapia y va a ver los resultados que se están viendo. Excelente. Fanny, volviendo ahora un poquito a los requerimientos sin caer en mucho detalle. Te quisiera preguntar algo en específico. ¿Qué es reutilizable? ¿La parafina es reutilizable? No debería ser reutilizable bajo ningún aspecto. Primero, por las medidas de bioseguridad. Y porque hay un contacto directo con la lesión del persona. Hay un contacto directo con la piel. Segundo, por todo lo que implica las enfermedades de biotransmisión que no sabemos. Segundo, por el contacto de la piel. Acuérdense que la piel es un órgano que tiene todo este componente de capas en las cuales el folículo piloso permite cuando nosotros hacemos termoterapia a diferencia de la crioterapia la termoterapia abre los foros. Inclusive genera un movimiento celular de las capas de la piel. Entonces las secreciones a través del folículo piloso en cada ser humano generada por el calor es distinto. Claro, claro. Ahora, ¿qué sucede? Hay especialistas que utilizan una protección. Una bolsa. Un filtro antes de la entre la piel y la parafila. ¿Qué tanto disminuye la efectividad de esto? La disminuye un poco porque no es lo mismo hacerte un cariñito con un guante de látex hacerte un cariñito con la mano. No es lo mismo. Ok. Es un cariñito pero no se siente igual. Es un cariñito pero no se siente igual. Exactamente. Ok, ok. Bueno, ¿es en términos generales costoso este tipo de tratamiento? No, no es costoso. No es costoso para nada. Claro, se convierte en costoso cuando realmente yo tengo que descartar la parafila. Pero hay métodos en el que se puede reutilizar. Si tú lo vas a usar con el mismo paciente entonces se puede generar una esa parafina que guardas para ella no en el parafinero tuyo sino que puedes generar uno más casero y lo guardas. Le colocas el nombre y lo guardas. Entonces con uno casero que pues en el taller yo le explicaría cómo lo pueden hacer lo trabajarías con la misma persona. Pero se convertiría un poco costoso en ese caso en el que lo tienes que descartar cada vez que lo tienes que usar. Los parafineros Los parafineros son hay de todos los precios desde unos pequeños hasta los que son ahorita en la Argentina no puedo dar referencia de precios porque realmente están altos pero son rentables vamos a suponer te cuesta 20.000 pesos y dependiendo de cómo cobras la sesión pues lo recuperas. ¿Sí? Claro. Eso. ¿Y cuánto cobras una sesión hablando del tema? Bueno yo realmente hago como unos paquetes dependiendo tengo por ejemplo pacientes que le duelen mucho mucho los tobillos y son personas que tuvieron como lentes de esguince entonces siempre vienen o son deportistas que quieren tener su tobillo al máximo sus dedos bien entonces hacemos un kit yo le hago un paquete como que cuatro sesiones ocho sesiones cada sesión individual la puedes cobrar en 1200 pesos argentinos no sé cuánto será eso en dólares ahorita no lo podemos calcular así pero de 1200 a 1500 pesos argentinos lo puedes cobrar igual quienes nos están leyendo nos pueden decir si hacen parafina en sus países en la termoterapia en cuánto cobran la sesión o cómo lo cobran exactamente pero por ejemplo una persona porque la parafina tiene otros elementos importantes como hidratar humectar y regenerar la piel ¿verdad? entonces va a depender para que la vayas a utilizar puedes hacer un combo que sean sesiones una vez por semana o si la persona viene una vez cada 15 días va a depender porque si es por lesión tiene que ser una vez por semana o dos veces por semana entonces si la vas a hacer si la vas a hacer en un mes ocho sesiones no le puedes cobrar 1500 porque la persona se queda desbancada pobrecito a ver te voy a hacer un examen te voy a hacer un examen no, no es un examen te voy a ir diciendo patologías o padecimientos tú me vas diciendo si aplica o no aplica ahí el uso de la parafina ok si aplica o no aplica si tendría una utilidad o no ok ok empezamos un paciente con una onicocriptosis si como no antes y después antes y después muy bien un paciente con una queratodermia palmoplantar toda esa queratosis en la planta del pie después de haber hecho todo el procedimiento sí contribuiría a qué en la humectación y todo eso no ok ok ahí te va la misma sesión ajá la vez que haces el desbridamiento claro que sacas todo no hay que esperar claro porque va a haber mucha sensibilidad no es una piel que estuvo muy protegida durante mucho tiempo y ahora queda expuesta ok ahí te va esta está esta está más complicada vamos a ver un papiloma una verruga plantar sí también ¿en qué? permite resecado contribuye contribuye con el verrug con cualquier verrugín que utilices ahí te va esta sí no vas a saber una onicomicosis por supuesto que sí depende de la onicomicosis porque si es dermatomicosis por dermatofito o por interdigital porque hay mucho prurito va a depender pero sí sirve para la onicomicosis ahí en este caso si es una un pie de atleta una tiña pedis interdigital ¿qué haría? ¿resecaría? ¿cuál sería el efecto? no es las propiedades de de la si interdigital si hay interdigital no ah ok si es interdigital no ah ok ok porque puede haber heridas puede estar abierto y entonces la parafina no sé si claro lo que pasa es que yo ahorita tengo los conceptos de ¿cómo es? alta frecuencia y parafina pero en el caso de de una micosis unguial no, no aplica no sirve para nada ok ok ah claro bueno yo por eso te pregunté ¿no? ahí se aplica pero la alta frecuencia es la que se aplica ahí la que se aplica sí ok muy bien en el caso si es una dermatomicosis después de haber curado y haber sanado funciona perfecto ok ok está muy bien bueno pues déjame vamos te propongo que vayamos un momento entonces sí pregunte si se aclaró porque no vaya a prestarse confusión ah sí en la parafina en micosis no aplica ok y en dermatomicosis después claro que se ha mejorado ok ojo ¿qué te parece si vamos si vamos un momentito al chat a ver si hay preguntas por allá antes de pasar alta frecuencia y cerramos el tema con con todo esto de de parafinas vamos al chat un momentito rapidito a ver quiénes nos contesta saludo Erika nos envía un saludo Erika Lerman qué bueno que nos acompañas hay muchos saludos discúlpenme no los voy a leer ahorita déjame ir directo a las dudas a las preguntas a los comentarios nos dice Laura González hola soy psicóloga y por 20 años trabajo con personas con algún tipo de discapacidad y ahora estoy enfocada en la podología e inclusión de estas personas qué bueno qué noble labor qué bueno si quiere que me escriba y hacemos una buena dupla ya lo sabes Laura escríbele a Fanny Fanny está enfocada en eso y tiene mucha experiencia en el tema y estaría muy bien ¿no? a ver quién más quién más nos dice Nadia Núñez dice hola Fanny ¿esta técnica serviría para la fibromialgia? sí sí para la fibromialgia serviría ok a ver nos pregunta a Gustavo y está hablando con Laura pensé que Gustavo te estaba preguntando a ti que de dónde eras eres venezolana argentina a ver nos dice Ricardo Suárez dice la parafina derretida se recubre directamente en la piel o tiene que estar puesto algún guante no es directo a la piel después se recubre con un film o un plástico y después con tela o algodón para mantener el calor sí 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 así es nos pregunta nuestra amiga Heidi dice ¿podría ser usado en pacientes con diabetes ya controlada? no yo no la pondría nunca una persona diabética aunque esté controlada hay otras técnicas de hidratación en el caso de que me imagino que lo dice por la importancia de la hidratación y de la regeneración de la piel por lo que genera preferiría que utilizará otras cremas liposolubles que permitan una mejor humectación e hidratación si es lo que quiere es eso hay otras técnicas para las personas diabéticas y sí y también bueno ver que los grados no todos los diabéticos son iguales por ejemplo siempre yo he recomendado evitar los calores y los fríos extremos en un paciente diabético porque siempre ahí por ahí está latente el riesgo de que de la pérdida de sensibilidad o del principio de una neuropatía diabética y el que no se den cuenta de que está caliente o muy caliente puede causar quemaduras si la persona ni se entera lo que pasa es que yo siempre yo le digo a la diabetes la enfermedad silenciosa hoy el paciente puede ser que tú le hagas la prueba con el filamento y pueda tener sensibilidad pero al momento de aplicar la parafina no tampoco sabemos que hay que analizar la piel si está muy delgadita yo no veo la necesidad de aplicarlo en personas diabéticas aunque tenga buena cicatrización aunque no lo recomiendo ok bueno nos pregunta Marta acerca de tiempos por sesiones para facitis de piel diabética no queríamos entrar en muchos detalles acerca del procedimiento como tal sino más bien hablar en términos generales de la de la metodología y platicar un poco de la experiencia y del del testimonio y dejar los temas más explicando los talleres cuando los vamos a visitar sí dejar eso un poco para los talleres yo conozco los talleres son muy económicos la verdad la verdad yo sí los recomiendo mucho nos dice Patricia Morales la temperatura se sugiere a qué temperatura se sugiere usar la parafina los parafineros tienen un regulador que viene desde 37 grados hasta 48 grados entonces ahí lo vas graduando y de hecho él mantiene la temperatura que tú consideres necesaria que sea la más indicada pero 37 48 grados es lo que mantiene el parafineros ok nos dice Ana María Cabrera dice yo lo implemento en el consultorio muy buenísimo como antiinflamatorio muy bueno para la facitis plantar también es un muy buen humectante nos pregunta Lorena dice y para pies con disidrosis se puede usar no no debería ser porque va a depender si si la causa de la disidrosis cuál va a ser el pie está muy deshidratado está muy reseco habría que ver si tiene alguna lesión si no tiene ninguna lesión o sea si solamente tiene una resequedad en la piel entonces producto de una hiperhidrosis perdió la hidratación de la piel se lo puedes colocar algunas veces la deshidrosis genera rupturas y agrietamiento y ampollas y ampollas entonces si tu agrietamiento ampollas no no se puede que lo pongan una de disidrosis mira nos dice Amalia Calzado yo soy asistente de un dermatólogo y fisioterapeuta también soy esteticista y he visto muchos resultados de la parafina en facitis espolones traumatismos y con alta frecuencia en infección ahorita vamos a hablar de la alta frecuencia pero si efectivamente los padecimientos que menciona tienen mucho que ver con la acción vasodilatadora la acción antiinflamatoria analgésica de la de la de la parafina Patricia Salazar dice yo lo compré para uso personal y sentí se me perdió y sentí alivio lo doy como plus con algunos pacientes y le sumecta increíble los pies nos pregunta Caterina Ortiz cuáles son las contraindicaciones en qué casos no usar esta terapia bueno ya dijimos una que lo dijo la amiga anterior una deshidrosis una persona que tiene hipertensión las personas diabéticas las personas que tienen alguna hipersensibilidad térmica hay muchas otras pero esas son las básicas una herida una herida por supuesto una herida después de una onicotriptosis no se puede colocar por ejemplo ok te voy a decir cosas al azar y dime si ahí está contraindicado una hipertensión un paciente con problemas de presión sanguínea alta o baja si está controlado si tomas los Sartan si tomas su medicación no hay ningún problema no hay problema lo que puede hacer en todo caso si es para aumentar o para dolor disminuir el tiempo ok ok déjame seguir entonces bueno Claudio Caballero nos pregunta por la frecuencia tiene mucho que ver con el tipo de tratamiento con el padecimiento sí Gladys Casco nos pregunta algo que ya hablamos que si se se descarta o se vuelve a utilizar Viviana Viviano ¿cómo estás amiga? dice buenas noches Silver querido saludos desde Argentina mi admiración por mi compañera Fante también de Porullo sí sí son hermosas personas muy lindas personas todo el equipo de Porpie está en todos ahí una familia para mí siempre una familia para mí nos dice Belkin Moreno ¿se le agrega algún otro componente o solo es parafina? las que vienen comerciales les agregan aditivos aceites esenciales y todo eso nosotros por ejemplo yo tengo aceite esencial que tiene algunos algunos aceites cuando la redundancia que los puedo colocar antes o después pero yo no lo coloco a la parafina porque ya le han colocado algunos aditivos ¿cuál es la función de estos aditivos? ¿olor? puede ser el aroma porque dentro de lo que es la aromaterapia se ha comprobado la persona pues dependiendo de los aromas puede tener una relajación puede hacer que la persona esté confort y las otras pues coayuvar a la humectación ya nos saluda Martín Martín Dávila amigo un saludo un abrazo para ti qué bueno que estés ahí siempre es un gusto saludarte y nos pregunta acerca de lo mismo del diabético para pie diabético la descartamos por lo pronto nos pregunta Luis Jaramillo acerca de dónde estás de los talleres etcétera de eso vamos a hablar al final a ver qué más qué más Andrea Moyano buenas noches Andrea de Argentina conocí a Fanny en una jornada encantadora su conocimiento déjame ir viendo preguntas Laura Aguilar también padece artritis dice que utiliza la parafina a ver qué más Jorge Wilson nos preguntó también por el pie diabético ya se comentó qué más alguna pregunta antes de pasar antes de dejar la parafina nos dice Mar Martínez mira acerca de esto que estamos hablando nos dice a mí me encanta practicarla con cacao realizo cartuchos de parafina y cacao y les llamo chocoterapia ay qué rico bueno en los talleres yo al final le dejo le dejo una fórmula para que ustedes hagan su propia parafina este casera que es muy linda morrita pero esa de la chocoterapia me la voy a copiar acá sería tacoterapia una tacoterapia estaría bien tacoterapia nos dice Lu Portela el paciente con heridas en los pies se puede hacer no la respuesta es no provocaría una irritación la alta temperatura las capas inferiores de la piel y va a depender de la herida sí sí el tipo de herida la sangre expluye con más latidez dificulta la cicatrización dice Laura González dice yo he visto que la usan mucho en estéticas pero si no hay control cómo estarán los contagios porque me imagino que no descarten todo eso lo agregué yo cómo ves sí en estética se utiliza mucho porque ese pote potencial que tiene de hidratar y de humectar porque son dos fenómenos distintos entonces al hacer un hidrolato al hacer un oleazo un componente oleoso produce una humectación entonces sí es usado muchísimo en estética los controles de bioseguridad y todo eso de verdad que no puedo decir nada yo estuve en estética muchos años porque soy cosmetóloga y soy masoterapeuta y la usé pero siempre con todas las medidas no puedo pero es válido en base a tu experiencia algún alguna recomendación yo sé yo sé que tú que me estás viendo tú que me estás viendo la usas en tu estética y por eso te atrajo este tema entonces estaría muy bien un consejo para quienes la están usando ¿no? para quienes la están usando es importante que no haya reutilización de la parafina no la es es necesario por eso te di el tip si tienes pacientes que se hacen terapias continuas entonces esa parafina consérvala y después en los talleres te voy a enseñar cómo puedes reutilizarla con ese paciente pero no puedes reutilizarla porque yo les explicaba el proceso que se produce en la piel en general calor y todo lo que eso conlleva entonces se transmite a pesar de que la parafina la puedes quemar a cierta temperatura y que esa temperatura te va a permitir matar todos esos bichos como dicen como dicen la gente realmente no es aconsejable porque pierde las propiedades porque no tiene sentido entonces en este momento de donde hay tanto problema este del sistema inmune donde hay tanta situación de estrés y digamos todo este virus toda esta pandemia toda esta situación ha generado que la gente tenga un sistema inmune débil no todo pero el sedentarismo el estrés de no poder trabajar todo lo que implica con el ser barbijo toda esta situación y al tú utilizar una que es la otra pues la cándida es una amiga de hacerse amiga de los malos amigos mi cándida se une con la cándida de silver y entonces forman una pandilla espantosa y una cándida poderosa después no no se quita fácil exactamente entonces cuando se trabaja en este tipo hay que tener cuidado mira ahí te va te voy a dar el consejo mío que no sé nada pero me encanta dar consejo aunque no sepa quizás no lo veas como una pérdida no vas a perder porque ya te dieron un consejo en el que vamos a hacer bolsitas para cada paciente tú vas a reutilizarlo con ese paciente no van a venir una sola vez son varias sesiones entonces lo vas a reutilizar todas las veces de Juan Pérez Juan Pérez buscas la bolsa de Juan Pérez y ahí está su parafina eso es mucho mejor que decirle pues el que llega no sabe que no es nuevo y ya por ahí han pasado siete personas no pasa nada y se va a ir y sí quizás no le pase nada en ese momento pero de cierta manera podemos estar atentando contra la salud de la persona los procesos infecciosos son complejos te encuentras de pronto un hongo que sobrevive en los geysers allá de en Estados Unidos con temperaturas altísimas capaz que sobrevive también la parafina y no la bioseguridad es importante eso que dices es totalmente cierto lo que pasa es que nosotros una vez que lo aplicamos y que el paciente se va nosotros no podemos tener el control de lo que pasa de la puerta de nuestra estética o de nuestro consultorio afuera y les puedo preguntar le podemos preguntar a la audiencia ¿cuántas veces has ido a hacer de las manos y que cortan la cutícula y que hacen todo y a un tiempito tienes un catarro como dicen en México dicen catarro ¿verdad? tienes una gripe en Argentina le dicen gripa dices pero si yo estaba bien ¿qué me pasó? ah pero mírate las manos o mírate las pies te cortaron la cutícula que te la dejaron allá que inclusive el pincel entra hasta allá y no sabemos a lo mejor no te produce una infección en el dedo pero entran otros microorganismos entran otros virus y vas a tener conductos para que canales para que ellos puedan entrar pero ese control nosotros no lo tenemos o sea yo lo puedo rehusar pero después lo que genera de la puerta para afuera la persona no lo sabemos claro ese es un consejo sano y que incluso te ayuda te ayuda en el negocio la gente va a decir la gente te va a ver y va a decir órale fíjate que cambian todo y quitan todo y es nuevo y prefiero ir ahí porque en el otro lado voy y ya no sé cuánta gente metió los pies ahí y todo eso lejos de ser una pérdida te atrae 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 personas a tu a tu lugar ¿no? yo yo por eso uso la técnica de pincelado casi de la inmersión dependiendo del paciente pero el se paro le enseña eso es que funciona bueno pues yo creo que hasta ahí déjame ver si hay alguna última pregunta ahí te va de los padecimientos a ver si este aplica nos dice Juan y Troncoso Juan y Troncoso ¿Parejalus Valgus? Calma ok nos dice Leonor Palomino Guamboa ¿se puede aplicar en embarazadas? no ok 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 nos dice Gustavo Pérez ¿se puede usar la parafina fría? sí por supuesto ah míralo cómo sabe la parafina fría realmente no es una parafina como tal es una cera parafinada que se le agregan hidrocarburos este aceite este y sirve como pero no es térmica entonces el efecto de la parafina fría no es el mismo de la parafina o térmica Gustavo hay veces que él se sabe las cosas pero las pregunta para que uno vea aportes entonces a lo mejor él sabe que se me está olvidando sí entonces es tan inteligente que me lo recuerda ajá a ver ¿quién más? ¿bronidrosis? ya dijimos que no ok ¿quién más? ¿quién más? la parafina fría hay que derretirla que se pegue a la piel y el calor es la terapia de calor ¿no? no creo me equivoco no la parafina fría no necesita temperatura para aplicarse es una cera como una crema común ok hay varias personas preguntando por los talleres les vamos a dar los contactos al final para que todavía te puedas arrepentir ¿no? al final le damos los contactos no verás que van a aprender mucho a ver bueno vamos a vamos a pasar yo creo que ahorita que toquemos el tema de alta frecuencia me gustaría platicarles algo que me pasa a mí yo soy paciente oncológico y cuando aplico la alta frecuencia me hace sentir muy mal me duele el pecho y aún no sé la razón bueno ahí ya quedó la duda en el aire la incógnita ahorita vamos a hablar de eso en un ratito a ver qué más dice Patricia Morales yo la utilizo la parafina y la descarto delante del paciente para una mayor tranquilidad excelente 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 dice bueno que cita que se puede aplicar con brocha y no es lo que dije yo de meterle el pie a todo el mundo ¿no? a ver para la artritis reumatoidea Gustavo sí ya nos platicó su toda su su experiencia ¿no? desde niña a ver Jorge Wilson Henao Moreno dice ¿se puede usar en artritis gotosa? lo que pasa es que habría que ver en qué en qué grado se encuentra claro 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 sí también es como otros tipos de de tratamientos no es así ya lo pongo no no cada paciente es diferente cada evolución de padecimientos diferente y hasta aquí sí a partir de aquí no ¿no? sí claro para una tiña después de curada si nos dijo que sí después de curada sí después de curada sí bueno eso es la la termoterapia en este caso hablamos de la parafina en otro momento hablaremos de la crioterapia pero hoy queríamos hablar del calor y y y hacer referencia a tu a tu experiencia a tu testimonio a tus vivencias ¿no? si acabas de llegar y no te has suscrito al canal aprovecha ahorita súbele y dale click a suscribir aquí al canal entonces bueno vamos a a continuar a lo que sigue a lo que sigue es la alta frecuencia eh antes de la de hablar de la alta frecuencia permíteme una un pequeño comercial eh quizás ya muchos de ustedes lo saben pero hay una aplicación hay un un software un sistema para administrar tu consultorio de podología que lo diseñaron podólogos y los podólogos participaron en su desarrollo y y el objetivo de este sistema es que tú administres todo lo que sucede en tu consultorio desde el paciente que llega la agenda las citas etcétera la el control de tus pacientes las historias clínicas de cada paciente todo el control fotográfico de cita cita con cita ahí que puedas ver las secuencias compararlos los antes y los después todo el historial de diagnóstico de de tratamiento que le has indicado a esa persona en qué fecha que le dijiste que hiciera qué y cuánto ha ido evolucionando y una historia clínica completa en este sistema tú tienes acceso a una historia clínica detallada una historia clínica médica no es una fichita todo antecedentes heredofamiliares antecedentes patológicos no patológicos todo todo toda una historia clínica eso está en podiadmin pero además tiene algo que es una biblioteca de conocimientos cuando tú entras ahí tú puedes buscar el padecimiento que tú quieras o la palabra clave que tú quieras y te va a buscar el padecimiento con fotos no sé eh eh onicofagia y ahí viene toda la descripción el por qué fotos la descripción etcétera etcétera y eh puedes aprender además la opción de ver artículos científicos asociados a ese padecimiento y eh bueno esa es la parte operativa tiene otra parte que es la administración tu venta en el momento que ya le estás cobrando un paciente como pagó con tarjeta en efectivo eh que que cambio le diste etcétera y tus cortes de caja al final del día cuando debes tener al día pago con tarjeta en efectivo etcétera para que tú tengas un control no contable de lo que está sucediendo eh tiene muchas cosas eh todas las el control de almacén tus productos tus cremas tus tus lociones cuántas te quedan cuando tienes ya que llamar al proveedor te avisa te quedan solo dos ya tienes que pedir eh eh tus tus reportes sobre qué es lo que más ha vendido qué es el padecimiento que más atiende desde cuándo no viene tal persona qué es el historial de citas que has tenido con él a ver dime todos los pacientes que tienen más de dos meses y no han venido tres meses envíale un recordatorio avísale un día antes y dos horas antes de cada cita para que no se le olvide y tengas tú que no tengas tú que estar haciendo las llamadas eh todo eso está en un sistema diseñado para los podólogos se llama podiadmin así los encuentras en podiadmin.com eh la idea siempre fue que el costo de esto fuera lo más económico posible eh dentro de lo que cabe ¿no? y llegamos a la conclusión de que que costara lo que lo que ganas en un paciente que atiendes una quiropodia o un servicio ¿no? que con eso ya te alcanzara para pagar todo el mes de este sistema ¿no? y sobre esa óptica se ha estado trabajando ahorita hay un descuento del 30% hoy y mañana por el día de podólogos ayer hoy y mañana o sea si tú contactas para podiadmin tienes un 30% ese es el comercial amiga vamos entonces a hablar ahora de eh ah si quieres más información de podiadmin en la descripción de este video abajo ahí está un teléfono que igual se los doy al ratito vamos a hablar ahora amiga de alta frecuencia la alta frecuencia está dentro de las cosas que más me han pedido y que más me demoré en traer desde el inicio a mí me están pidiendo alta frecuencia y es más la persona que más ha insistido no la veo conectada así que tiene tiene tache tiene regaño ¿no? porque por ella casi lo dice me lo ha pedido mil veces y y no no está aquí esta noche entonces eh me gustaría hablar de un testimonio asociado a esto sí fíjate que cuando comenté al principio que mi mamá sufrió mami sufrió de osteomielitis y para el momento eh pues la aplicación de una simple eh ¿cómo es? un antibiótico que pudiera servir este para mitigar y para combatirla era en donde vivíamos pues no estaba y el el estudio de la penicilina inclusive hicieron muchos estudios con algunos derivados y con algunos derivados de penicilina este generó mi mamá algunas situaciones de cicatrización en donde se formaban queloides se formaba al cicatrizar eh digamos la pústula que se le formaba eh generaba generó muchas cicatrices y queloides este y para el momento se utilizó rudimentarios altas frecuencias rudimentarias este y después con mucho tiempo mucho tiempo después en lugares donde era más visible eh fue tratada con alta frecuencia para disolver y para trabajar toda la parte de los queloides no más una persona con discapacidad motora tiene una pierna más corta que la otra y este pero muy valiente a ella le debo toda la valentía y y le interesa que a veces siento que tengo este entonces acompañarla a ese proceso que era así como que si me lo hago no me lo hago eh entonces bueno si tú me acompañaste a mí en un momento yo también voy a estar contigo y sirvió muchísimo por lo menos para la parte de donde tenía que exhibir por ejemplo en el pecho a la altura del cuello en algunos brazos mi mamá toda la vida usó camisas manga larga para cubrirse todas las cicatrices de más de ciento sesenta cicatrices de todas las pústulas de la de la osteomielitis entonces esa es la experiencia entonces saber que había algo que le podía minimizar por lo menos la vergüenza o este la molestia que significaba tener esas cicatrices allí me ayudó a conocer un poco sobre lo que lo que es la frecuencia ¿Quién te te presentó la alta frecuencia? ¿Cómo la descubriste? había un médico dermatólogo muy conocido en el país en la isla que siempre se estaba actualizando he ido para todos lados muy amigo de mi mamá y le dijo chica ¿por qué no probamos? entonces mi mamá dijo ¿será que lo hago? yo soy la menor de mis hermanas pero siempre hemos estado muy unidas he sido como que la protección la niña protectora por todo mi padecimiento entonces le dije bueno ¿por qué no probamos? hemos probado muchas cosas vamos a probar y se vio la disminución no en un corto tiempo pero sí con la insistencia y la perseverancia por lo menos los de acá del pecho y algunos de los brazos bajo el nivel de grosor de los que lo hay muy pocas personas saben eso yo creo que ella misma no es porque hace mucho eso fíjate que es como ¿por qué cualquiera pudiera desconfiar? por decir es que está saliendo nada más un humito es lo único que está haciendo no está haciendo nada ¿cómo funciona la ¿cómo funciona esta frecuencia? brevemente sin profundizar mucho ¿qué? lo que pasa es que como los resultados no se ven o la persona no lo percibe entonces yo a veces le pongo el ejemplo cuando sabes a la calle respiras oxígeno ¿lo ves? no ¿pero te hace vivir? sí ¿es lo importante el oxígeno? sí entonces ¿por qué dudar? pero todo eso es una incertidumbre propia del ser humano siempre yo se lo comento en mi ocasión y la alta frecuencia es esa que es una cadena eléctrica que dentro de un cristal determinado combinado o vacío genera lo que llamamos alta frecuencia que también en contacto con esos gases que pudiera tener o no se produce ozono en una medida dependiendo del tipo de electrodo eso lo discutía con una amiga linda que conozco aquí en Argentina y que en estos días conversando con un profesor de Margarita me decía mira la capacidad de ozono que se genera va a depender del electrodo ¿sí? entonces eso es lo que alta frecuencia es una corriente eléctrica alterna que en combinación ya sea que el electrodo esté vacío o tenga la combinación de gases produce una irrigación sanguínea produce irrigación sanguínea también vasodilatadora antiséptica todas esas propiedades que más o menos algunas personas conocen y que puede ser que sea alta frecuencia baja frecuencia y media frecuencia mucha gente solamente habla de alta frecuencia pero existe una baja frecuencia y una media frecuencia y que va a depender de los hertz si es de cien a mil si es de mil a cinco mil va a depender y esa es la parte que mucha gente no sabe de la de la alta frecuencia solamente sabe que la aplica que por eso son o ya que sirve entonces las las puntas o electrodos son diferentes hay de muchos tipos dependiendo de lo que tú vayas a hacer en principio se generó se creó y se se utilizó siempre por eso es que la alta frecuencia y la parafina no se no son tomadas en cuenta en la podología porque siempre fueron tomadas en la parte de estética en la parte de estética por ejemplo una cosmetóloga nosotros o en este caso las cosmiatras hacen este atención de tratamientos con alta frecuencia por ejemplo para tratar una púscula para tratar el acné para tratar inflamaciones después de hacer unas extracciones de puntos negros o comedones claro ese efecto desinflamante se utiliza en cosmetología por ejemplo en tratamientos faciales y allí inicia prácticamente el uso de la parafina entonces cuando le das esa connotación estética el podólogo no quiere saber nada de estética por lo menos nada de pintura nada que tenga que ver con esa parte de belleza pero cuando lo investigas y te das cuenta cuáles son esas propiedades y cuáles son esas funciones en podología funciona maravilloso fíjate que hay un hay un falso consejo no sé no sé cómo cómo decirlo sin que sin no herir susceptibilidades pero quién dijo que estamos que debemos estar peleados con la estética todo lo que hace uno lo debe hacer estético lo que sea si tú pintas una pared lo tienes que hacer de manera estética debes hacerlo bien y lo que tú haces no ah no es que yo soy podólogo yo te corto feo y te quito todo ese pedazo y después la uña salga como salga pero yo te curé el problema no 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 hay manera de hacer las cosas y hacerlas de una manera estética porque esa persona que está delante de ti es una persona que después sale y va a lucir sus pies y y no es tan reñida las cosas ¿no? exactamente entonces y si aquí estamos hablando algo estamos hablando de algo que no es meramente estético para nada es algo que tiene beneficios terapéuticos más que probados y tú los acabas de decir cuáles son sus efectos entonces ¿qué más? hay veces lo que se nos acaba es el arsenal tienes padecimientos que tú dices ¿y ahora qué le hago? no mejora y ya probé todo lo que sé y todo lo que tengo ahí es que necesitas un coadyuvante un tratamiento alterno que no es la base del tratamiento tú lo vas a tratar de otra manera pero eso te va a ayudar a complementar lo que no estabas logrando por tu tratamiento tradicional ¿no? sí exactamente son coadyuvantes y son terapias alternativas que pero por ejemplo hay varios podólogos amigos y que conocemos que dicen yo no quiero ser un sacacayo de toda la vida o el podólogo no es solo un sacacayo pero cuando te das cuenta termina haciéndolo porque no le das respuesta y no le das alternativa si tú por ejemplo haces un desgridamiento de un talón que está hiperkeratóxico que tiene una un engrosamiento logras bajar todo eso y le das una terapia alternativa para que esa aparte de toda la parte de todo el tratamiento que le puedes hacer estudio biomecánico que lo está buscar la causa que él está produciendo porque pudiera ser que tenga un problema en la marcha o puede ser alcanzado buscas la causa pero muy aparte de eso entonces vas a disminuir por esa parte que se pueda reproducir pero si tú le ves el beneficio que te la va a aumentar de que te va a generar una oxigenación celular ¿verdad? entonces ¿por qué no usarlo? o si no vas a seguir siendo un sacacayo y es que a ver se oye feo pero eso nunca se me va a quitar y nunca se me va a mejorar es que es que mira se oye feo pero cuando sales de la escuela sales como como quitacayo corta uña y quitacayo porque es lo que aprendes al final no dentro de los planes de estudios no hay para para tratamientos alternativos capaz que lo mencionen pero no hay no hay para que tú estudies biomecánica con la profundidad que tú necesitas para dedicarte a hacer plantilla no hay conocimientos para que tú puedas hacer una cirugía un guial no hay para que tú puedas hacer tratar un papiloma de manera correcta hay muchas cosas que se quedan en el aire medio mencionadita entonces tú sales de la escuela como un saca corta uña y un quitacayo la educación continua es la que te hace a ti dejar de serlo o sea tú no puedes parar de estudiar tú tú no te puedes quedar con lo que te dieron en la escuela eso es muy básico tú tienes que seguirle agregando y agregando en eventos en cursos en talleres capacitándote en congreso esa es tu labor si no aunque se escuche feo eres lo otro claro por ejemplo yo tengo compañeros que me dicen paniqueta también le recomiendo a toda una persona después de haberle hecho el tratamiento en los talones con la parafila o con si tenía heridas con la con la alta frecuencia le digo bueno cuando mejora le indico un exfoliante le indico una crema exfoliante una crema con vitamina A vitamina E que es regeneradora celular y por último pues un aceitito que tiene grandes propiedades y si esa persona por lo menos lo realiza una vez a la semana o una vez cada 15 días yo les estoy disminuyendo aparte de hacerle la corrección con plantillas o con ortesis toda la parte ortopédica que se le pueda aplicar para disminuir puede ser que tenga mayor peso de la marcha allí mayor descarga en fin inclusive le puede hacer una descarga para que el talón no se le siga formando pero acuérdese que el proceso de generación de la queratina en el cuerpo es natural el cuerpo el organismo es un mecanismo de defensa si el cuerpo siente que está siendo agredido y ese estímulo externo está presente ella se va a seguir protegiendo entonces yo tengo un tratamiento que ella se va a exfoliar y que hace la exfoliación de escama la piel progresivamente renueva la célula y abre los poros entonces le coloco una crema con vitamina A con vitamina E esa persona va a mejorar esa queratosis va a mejorar toda esa esa capa de la piel que está digamos teniendo una reacción o un estimulo que está produciendo entonces no se aparta como dice usted la parte estética y que quiero yo o sea pero fíjese que es incoherente porque tú dices yo quiero la salud del pie y la salud del pie es que cuando yo lo vea no tenga callos no tenga loma tenga sus uñas cortadas correctamente si me explico entonces yo le indico un tratamiento como este que puede ser cosmético y que está dentro de la parte dermocosmética yo estoy contribuyendo a la salud de ese pie claro y eso pasa tanto como la parafina como la alta frecuencia claro vamos estamos hablando si tú nos estás viendo en este momento te digo que estamos hablando de alta frecuencia si tienes alguna pregunta algún comentario algún ejemplo algún testimonio déjalo aquí en el chat acerca del comentario de hace un rato de que nos dejaban déjame ver si lo encuentro nos dice Mar Martínez dice ahorita que toquemos el tema de alta frecuencia me gustaría comentarles algo que me pasó a mí yo soy paciente oncológico cuando la aplico me hace sentir muy mal me duele el pecho aún no se la razón ¿qué le podemos decir a Mar Martínez? Mar Martínez primero no tienes que decir por qué y en qué momento te están aplicando la alta frecuencia porque si estás teniendo el tratamiento de quimioterapia alternativo con alta frecuencia habría que ver si el tratamiento que están haciendo con alta frecuencia puede ser que tenga algún tumor y sea directo al tumor si hay alguna afección dérmica por ejemplo si tiene alguna situación de un cáncer cáncer dérmico habría que ver cuál es el caso oncológico que ya está y en qué en qué parte y en qué zona se lo están colocando porque si le están colocando alta frecuencia en el pecho y le están generando todas estas reacciones adversas lo más lógico es que dejen de colocárselo pero tendría que conversarlo con el terapeuta que se lo está aplicando para ver si es porque dentro de su cuadro oncológico hay una situación reumática de dolencias articulares que el cuadro oncológico de su situación sea que tenga todo esto y están tomando la alta frecuencia como un coayudante para tratar entonces hay que evaluarlo porque no sabemos primero qué tipo de cáncer tiene no sabemos si está en etapa de tratamiento de quimioterapia o radioterapia tampoco sabemos qué equipo de alta frecuencia está utilizando porque nosotros conocemos el lápiz con la pluma de electro sencillo pero hay equipos de alta frecuencia que son más sofisticados entonces todos esos factores no podemos dar una respuesta exacta pero todos estos factores tú los tienes que evaluar en el momento en el que estás recibiendo la terapia y hablárselo a la persona que te está dando con el terapeuta y con el oncólogo y ver que exactamente la situación oncológica es distinta a cualquier otra patología mira nos dice Lu Portela Lu Portela dice si tengo un paciente con onicomicosis en sus uñas de los pies con alta frecuencia aproximadamente cuánto tiempo se tendría que tratar y si es un pie de atleta a la vez junto con la unicomicosis tiene tiene ya el el examen micótico y sabe qué tipo de micosis es hizo un desbridamiento cuál fue el tratamiento previo aplicar alta frecuencia que utilizaste porque sabiendo qué tipo de micosis es nosotros podemos saber qué debemos qué tiempo debemos qué tiempo debemos aplicarlo no es que tengo una tiña y ahí estoy 10 minutos y si hice un desbridamiento o no hice un desbridamiento también va a depender de la sensibilidad de la persona pero por lo general en la uña que está desbridada tú hiciste un desbridamiento sacaste gran parte de lo que era la uña afectada puedes tener entre 3 a 2 minutos de 2 minutos a 3 minutos hay algunas va a depender de tu equipo tu equipo tiene los electrodos vacíos o tienen electrodos que tienen algunos gases entonces eso también depende fíjate que si se puede aplicar perfectamente en una en una micosis en la uña fíjate Fanny que que leí mal leí mal yo aquí ya nos aclara Mar Martínez dice que no es a ella quien bueno a ver dice cuando se la doy al paciente es que me sucede dice anteriormente no me pasaba dice yo tuve cáncer de ovario estuve en tratamiento ahora que yo como terapeuta la doy al paciente yo me siento mal no el paciente no sé la razón habría que preguntarle a Marta entonces si ella al momento de aplicarla tiene algún metal en su organismo si si ella tiene alguna placa si tiene algún metal dentro de su cuerpo si utiliza algún instrumental si tiene joyas anillos cualquier accesorio que utilice que pueda generar la absorción de la carga eléctrica entonces eso pudiera ser ahora para que ella pueda aplicarla partiendo de que pudiera hacer eso nosotros en el taller le explicamos a los profesionales que la usan cuáles son las medidas necesarias que debe tener para que no haya una una afección de la de alta frecuencia en la persona ok bueno pues ya son mínimas pero por lo menos tiene ya una respuesta claro claro yo siento que mucha gente le va a interesar el tema de los talleres a mí me interesa el de alta frecuencia así que ahí me vas a tener ahí de colado dice Sandra Peña evidentemente poco este he podido tener hasta ahora poco nos dice Sandra Peña en pacientes con marcapasos pudieras utilizar alta frecuencia no no entonces nos pregunta Heidi por los equipos que tal la tecnología que se aplica aquí es cara es fácil de conseguir es los básicos los básicos en Argentina por ejemplo pueden costar hasta 30 mil pesos ahorita 35 mil pesos 45 lo sencillo ahora un equipo más sofisticado realmente no no tengo precio ok bueno habría que ver entonces con proveedores locales para ver y se compra el equipo y ya trae un juego de boquillas o eso se compran separadas sí por lo general viene el sencillo que es un tipo lápiz y con un electrodo hay unos que son más cosmetológicos pero que sirven igual viene una caja grande que te metes en un mercado libre colocas alta frecuencia y aparece el típico en una cajita azul muy linda así como brillantina trae el lápiz este y trae los electrodos entonces trae un electrodo tipo cebollita trae un electrodo paleta trae uno tipo pincel y ¿qué más? el que es tipo peine que la gente piensa que solamente sirve para para trabajar la parte capilar hay uno que es una barquilla y también la gente piensa que solamente sirve para trabajar la papada pero no es así este hay muchos tipos de electrodos hay algún por ejemplo el que yo tengo que me lo regaló hace tres años una gran amiga quiero muchísimo se llama Anita y es una amiga creo que es de Catamarca o de Jujuy de aquí de Argentina con ella hice muchos talleres de actualización aquí en Argentina y ella me regaló uno es un rodillo y está en extinción no hay bueno no puedo decir que no hay nadie que lo tenga pero no conozco a nadie cuando tenga oportunidad se lo voy a mostrar es un rodillo este como si fuese el que utilizamos para pintar las paredes es un electrodo rodillo es hermoso y este lo utilizamos en todas partes cuando se pueda deslizar pero ¿cómo funciona? va dando vuelta y ahí va emitiendo va dando vuelta en el lugar donde voy trabajando como que si fuese el rodillo de la pared para pintar la pared así tal cual ¿tienes tienes tu favorito dentro de las los electrodos? mi favorito es que el que veo en fotos casi siempre es este que tengo es la cebollita ¿cómo se llama eso? cebollín o esférico no encuentro la dirección ahí un poquito más para allá ese es depende del país pero algunos le dicen cebollino cebollita o simplemente esférico y de esos esférico hay unos que vienen cóncavo que vienen con una cavidad para que pueda entrar en Brasil hay un bodólogo que quiero muchísimo estaba pensando en el nombre y no eso se va a molestar pero bueno no me acuerdo es un experto en alta frecuencia experto o sea él ama y ha investigado y tiene casos reales espectaculares y él usa esa cebollita cóncava pero es grandota así enorme y te cubre todo el dedo todos los dedos de los pies mi favorito es ese que te comenté el rodillo y el peine el peine lo amo lo amo bueno vamos a ver si alguien comenta algo más nos dicen Jess Gutiérrez dice disculpe yo he leído que no se debería dar en pacientes con cáncer quiero imaginar que como oxigena las células pudiera aumentar la diseminación totalmente así mejor no lo pudo haber dicho y nos dice Gustavo Pérez el equipo lapicero viene con dos electrodos y nos dice Heidi tiene forma de champiñón peine punta a ese se refiere doctora que trae cinco electrodos si hay uno si hay uno que tiene cinco electrodos y viene todo esto que le estoy diciendo champiñón o cebolita o esfera viene uno que es como un pincel o más directo viene el peine y a veces el peine viene como tipo champiñón viene como como una pinta y nos dice Gustavo que el del lapicero cuesta bueno en Argentina cuarenta mil pesos cuarenta veces no sé cuánto sea entonces nos dice Jess Gutiérrez acerca de los pacientes oncológicos dice se da a distancia ah no mentira es una pregunta se da a distancia de la piel la alta frecuencia si no debe haber contacto no debe haber contacto pero y a qué distancia el equipo ah no la persona no debe estar en contacto con la persona a la que se lo está colocando pero el equipo puede tocar la piel y puede ser a distancia también hay una técnica fantástica que tenemos en el curso que genera una reacción espectacular ¿ya? no vas a decir nada más yo me quedo esperando no está bien muy buena inclusive cuando la cuando no la no la saben hacer se asustan todos nos asustamos cuando cuando no sabemos hacer esa técnica pero sí se puede colocar directamente en la piel y a distancia ok eh eh ojo atención atención ver este video y comprar en Mercado Libre el equipo y empezar a usarlo porque dice ella que se usa en la netrica no nunca se te ocurra hacer eso para para utilizar algo para utilizar algo para implementar algo para indicar algo necesitamos conocerlo a fondo necesitamos conocer a fondo el padecimiento el paciente cada persona es diferente cada paciente es diferente y lo que en uno te funciona en el otro no te funciona y te vas a asustar cuando veas que o te vas a decepcionar cuando veas pues no les está funcionando espérame ¿cuál es tu expectativa? para ti ¿qué es que esté funcionando? todo eso se aprende en los talleres cómo se prepara cómo se arma las técnicas los movimientos entonces sí es muy importante que tomes un taller es mi sugerencia ¿no? porque empezar a o querer hacerte especialista por videos de YouTube la verdad yo no se lo recomiendo a nadie no se viene a aprender aquí no se hace podólogos aquí aquí se agarran nociones la persona física que te oriente y que te deja claro inclusive tú puedes leer mucho yo siempre le digo Google Academic puedes conseguir cualquier cantidad o documentación es importante nutrirse pero siempre pienso que debe haber una persona que te oriente que te saque de las dudas que por supuesto la bibliografía es elemental yo siempre le digo lean documentense porque cada uno de estos está también buscada y diseñada cuando decías eso de que yo me voy a comprar uno lo voy a hacer a nosotros nos pasó en un taller con una profe con un profe la graduación de la corriente eléctrica y entonces bueno él pensaba que estaba pagada entonces nos va a explicar cómo funcionaba un electrodo y cuando se lo colocó a nuestra compañera aquí saltó un grito y el profe todos quedamos así viendo al profe y dice ay no lo había apagado en youtube no salía pero te puede suceder que no sepas cuál es el grado no sepas cómo controlarlo y además también puede haber alguna persona que tenga como contraindicación usarlo entonces le genera un daño a personas que lo estoy usando yo pero tengo al lado mi papá que es un abuelito y tiene un marcapaso entonces es un peligro y fíjate que el gran valor de los talleres el gran valor de los talleres bueno tiene varios pero para mí uno de los más importantes es que tú aprendes las vivencias del que lo está impartiendo cuando tú ves una presentación de alguien haciendo algo él lo hace pero cuando tú estás en un taller tienes la oportunidad de equivocarte de hacerlo tú parejo con él y además que él te diga qué puede pasar y qué no eso es demasiado amplio como para que te salga en el video pero bueno déjame vamos a ver aquí nos comenta nos comenta chispitas chispitas youtube nos dice alta frecuencia se utiliza en estética facial le dicen a los electrodos champiñón cucharita puntilla nos dice Zoraida Aleán cuando se utiliza la alta frecuencia en un paciente con onicomicosis por ejemplo comienza a saber mejoría en cuánto tiempo o sea cómo saber si de verdad está funcionando cómo saber si de verdad hay una mejoría real de esto y no del medicamento que se le está suministrando bueno como bien usted lo dijo cuando comenzamos tanto por los dos tratamientos recuerden que es un tratamiento coadyuvante ¿qué significa coadyuvante? significa que ayuda al tratamiento que estamos haciendo entonces decirte que cuánto tiempo yo puedo ver el mejoramiento en una tiña en una cándida o por ejemplo en una uña con psoriasis va a depender del antinicótico que estés usando va a depender de la técnica que estás utilizando para tratarlo porque la alta frecuencia va a ayudar a que este tratamiento que tú estás haciendo funcione ¿sí? en el caso de una de una tiña pedio un dermatofito o una dermatomicosis que tengas interdigital lo vas a ver impresionantemente bien porque esa esa generación de ozono va a lograr un efecto sobre ese sobre esa micosis exacto yo sé que tú que nos estás viendo lo conoces pero si diera la casualidad que tú no conoces ¿qué quiere decir coadyuvante? es un tratamiento que contribuye a que colabora a que va en paralelo a a a un tratamiento primario ¿cómo saber si está funcionando o no? es difícil es muy difícil decir esto hasta aquí lo logró el fármaco y de aquí para acá no se puede no lo vas a poder saber es que precisamente por eso perdón profe es precisamente por eso que la gente quiere saber si funciona sola o no claro ahora te puedo decir en qué si lo puedes ver que funciona sola o no por ejemplo en un Ejince tiene paulatinamente cada cierto tiempo y depende cómo se lo aplique y las cremas que utilices como como coadyuvante también porque entonces te vas a dar cuenta ah mira cómo está cuando llegó y a los 15 días de haber aplicado la alta frecuencia cómo quedó porque ese es un caso que allí sí puedes ver realmente su función claro y sí perdón y esto es muy sencillo a ver ya se sabe los efectos que provoca y esos efectos los va a hacer o sea cuando tú lo utilices esos efectos se van a manifestar y esos efectos van a contribuir al tratamiento primario que tú estés haciendo entonces ¿cuánto tiempo me disminuyó o cuán rápido lo logré al usar esto? no se sabe cada caso es diferente y pero ¿de qué contribuyó? contribuyó eso es seguro es un hecho ¿por qué? no por un capricho sino porque hay evidencia de todo esto ¿no? entonces ¿por qué no va a funcionar con tu caso? ¿qué tiene tu paciente que no que no que no funciona? entonces sí sí va va a haber un efecto ¿cómo lo vas a medir? es muy difícil ¿pero por qué es difícil medirlo? porque no es lo único que estás haciendo cuando tú estás combinando dos tratamientos es muy difícil saber cuánto logró uno y cuánto logró el otro pero de que los dos trabajan de la mano en función de la sanación es un hecho ¿no? entonces conclusiones de esto que acabas de decir hay conclusiones muy claras uno no es para usarse solo ¿por qué? porque sus propiedades importantes son esas que mencionamos no es antifúngicas no tiene no tiene propiedades antifúngicas tiene otras propiedades analgésicas antifúngicas las que tú quieras que contribuyen y aceleran un proceso de sanación en un caso de una de una micosis pero es por eso que no puedes usarlo a él solo necesitas un antifúngico ¿no? y él va a contribuir de otra manera pero pero es muy importante eso es muy importante hacerlo con conocimiento de base hay que prepararse para hacer esto no lo veas como un arte menor como un tratamiento menor que lo compro le pongo un rato y cada vez que vengan le pongo un rato y el paciente va a decir wow que tecnología no no es eso hazlo bien hazlo bien para que para que de verdad funcione más allá del efecto que vas a lograr en la mente del paciente que de verdad hay una acción terapéutica en eso que tú estás haciendo ¿no? ahí estamos de acuerdo ahí estamos totalmente de acuerdo muchas veces la gente pregunta ¿me voy a mejorar con un antimicótico? se me colocó todos los días mi antimicótico el doctor me dice que tengo que tomar mi medicación oral o sistémica ¿cuál me va a ser mejor? pues si si tienes la posibilidad porque tienes todas las características para tomar un tratamiento sistémico y a la vez te haces un tratamiento de utópico pues va a funcionar muy bien así lo cual es un ejemplo en el de esta frecuencia y lo conocí claro mira nos dice chispitas nuevamente dice a mí me enseñaron que solo el electrodo de puntilla se da directo en la piel el resto digo se da a distancia de la piel el resto si se va directo a la piel eso es lo que me enseñaron ¿es correcto? no 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 los electrodos independientemente de cual sea lo puedes colocar directo a la piel y a distancia ok nos dice Zoraida Aleán ¿cuál es el costo del taller para Venezuela? ahorita vamos a hablar de los talleres cerramos el tema y hablamos de los talleres nos dice Jorge Wilson ¿en qué se diferencia el gas neón y el gas argón? gracias gracias los dos ya te voy a decir el gas neón y el gas argón tienen una función que ya te voy a decir aquí lo tengo dentro de lo que es el gas neón y el gas argón producen una aquí dice Mar Martínez yo digo la podología es celosa porque cada usuario requiere algo personalizado exactamente cada persona es diferente cada padecimiento es diferente cada tratamiento por lo tanto va a ser diferente hay mucho que aprender como dice Zoraida Aleán ok entonces le voy a dar la respuesta que es del taller pero los gases dentro del electrodo producen inclusive la coloración si tienes el gas neón por su mismo nombre lo indica ya saben de qué color va a ser neón y va a depender y si la corriente tiene el gas ¿cuál fue el otro que me dijo? argón argón entonces te produce otra coloración en el electrodo pero la combinación de esos gases dentro del electrodo junto con la con la corriente eléctrica hacen unas oscilaciones y es lo que le va lo que le va a impactar a la persona o va a percibir la persona a la hora de usar el electrodo se va a dar cuenta que un gas produce un color y otro gas produce otro color y cuando está vacío también tiene otra coloración ahí el electrodo ok muchas personas preguntando en contacto perdón en contacto con el oxígeno genera generan o son que diga si está correcta la respuesta y que vaya al taller a complementarla ok perfecto hablando del taller nos preguntan si es en línea es online o sea que de cualquier país hay algunas personas dependiendo del número de personas han querido estar presencial pero es un número reducido ok ok me das un número al que te puedan contactar Fanny los interesados para estos talleres más 5 4 a ver lo voy a ir anotando en el chat más 5 4 9 11 25 11 25 6 1 16 94 6 1 16 94 94 cuántos números tienen los números en Argentina 10 sin los códigos de área más 54 9 11 25 61 16 94 se los estoy copiando en este momento con la licenciada Fanny Daria Rodríguez entonces Fanny por ejemplo cuánto se cobra en una consulta yo por o por sesiones o cómo lo cobras no yo lo incluyo dentro de la no lo la alta frecuencia no lo cobro adicional o sea no lo cobro aparte no hago una sesión de alta frecuencia solo a menos que sea por ejemplo en el caso de las personas que tengo con esguince que vienen solamente a hacer sesos pero en una quiropodia o una terapéutica está incluido dentro del costo de la terapéutica pero si no la persona va a decir ah entonces no me pongas eso y eso me sirve a mí para que el tratamiento funcione la interesada realmente en usarlo no es el paciente soy yo entonces lo incluyo dentro de la del costo de la consulta para que el paciente no lo vea como un adicional ok ok nos dice hay muchas personas que dicen que están interesadas Madely Fernández que está interesada Madely está en todos los talleres se va a volver una súper experta que bueno que bueno me gusta tanto ver cuando cuando el profesional quiere desarrollarse invertir tiempo y dinero porque también es una inversión en su conocimiento en su preparación la verdad eso marca la diferencia entre entre el quitacayo y corta uña y el y el que de verdad se quiere profesionalizar entonces Heidi mientras más opciones tengamos es mejor porque así el paciente tendrá más posibilidades al momento de elegir inclusive el tratamiento guiado de la mano de su podólogo es si todos quedamos contentos las opciones terapéuticas nunca están de más mientras más opciones terapéuticas tú tengas es como armas a ver no voy a matar a toda a la hormiga con una bomba no tengo tampoco con una zapato no tampoco puede ser con el dedito no tienes que tener armas para cada si mejor no mates la hormiga pobrecita necesitamos opciones terapéuticas ¿por qué? porque cada caso es diferente ya lo hemos dicho varias veces y entonces la misma historia clínica del paciente te dice aquí no aplica esto y tú dices ah eso es lo único que yo sé entonces te quedas sin armas te quedas sin elementos y bueno y también se dejan llevar por otros eso no funciona estás perdiendo el tiempo es un gasto innecesario si te lo puedes hacer con otra cosa y eso también desmotiva entonces al darte cuenta en un taller que sí y que es una alternativa pues vale la pena bueno pues ahí está el número de la licenciada Fanny manda un mensajito en este mismo momento ahí está en el chat lo repito por si tú lo estás viendo en otro momento más 54 9 11 25 61 16 94 y vas a aprender mucho yo confío mucho en las experiencias de vida Fanny yo confío mucho en los buenos testimonios y y hay quien defiende a ultranza algo pero ni lo ha probado ni de verdad tiene evidencias de ello y no es tu caso por eso pues apostaría yo por él ¿no? muchas gracias alguna conclusión a modo de cierre pues ya tenemos dos horas ya llevamos para dos horas Fanny ¿qué no nos quieres decir a modo de conclusión? a modo de conclusión siempre se puede siempre se puede llegar a tener una mejor preparación en mi pueblo siempre dicen que el conocimiento nunca está de más nunca está de más prepararse formarse cada día es es algo importante y pienso que un podólogo que tiene esas ganas como dice usted de prepararse de formarse de adquirir conocimiento va a lograr procedimientos exitosos y algo muy importante que yo siempre pienso que el podólogo debe decir mi podólogo hizo esto por mí te lo recomiendo tuve una y puede ser que no venga más justo hoy me pasó de un pacientito joven este de 16 años y me lo recomendó una persona que no ha vuelto a la consulta porque su nicopriptosis ya no la tiene me dice no él me dijo que usted me lo 16 años tiene joven entonces contribuir con con terapias alternativas o con las terapias tradicionales es importante siempre estar actualizando y aprendiendo y es algo muy importante no perder la calidad humana hay muchos ahí también que corrió el día del podólogo dice antes de ser un buen podólogo sé un buen ser humano así es así es de prepararse en la atención de las personas con discapacidad por la persona las personas en situación de discapacidad ya no digamos más discapacitados y sacar todas esas palabras cliché este incluir todos por una podología inclusiva ok yo te agradezco tú estás dentro de la categoría esa de gran ser humano y gran profesional eres una muy linda persona alguien que aprecio mucho alguien con mucho talento y que siempre lo ha compartido y eso dice mucho yo pues mi resumen es que hagas la diferencia con tus pacientes el ejemplo que acabas de poner es ello o sea hacer la diferencia con el paciente es dar un poquito más de ti es pensar que esa persona es como si fuera de tu familia es es dedicarte a tu profesión es prepararte es profesionalizarte es dedicar horas uñas como le decía el otro día en el video horas uñas horas 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 preparándote horas mirando consumiendo material participando en eventos etcétera para que de verdad marques la diferencia para que ese paciente te diga a ti nunca me habían dicho eso o nunca me lo habían explicado de esa manera o le diga a otro yo fui por todos los podólogos de la ciudad hasta que encontré a esa señorita y ninguno me quitó mi problema y ella sí lo hizo y además te explica bien y da gusto hablar con ella y se ve que está bien preparada porque sabe de todo cuando tú logras eso en la opinión de la gente tú marcaste la diferencia ya te saliste desde el grupito de los podólogos promedio y tú tú nunca te va a faltar el trabajo vas a tener recursos siempre para poder invertir en tu negocio para poder comprarte el equipo y para poder ir a congresos y eventos porque porque en eso radica no es hacernos ricos es tener lo que necesitamos es tener una vida estable una vida con las comodidades que necesitamos y servir es la clave ¿no? totalmente gracias amiga gracias por todo gracias a usted mi corazón quedó así chiquitito y grande a la vez por sus palabras porque para nosotros es un gran referente es una persona a la cual nosotros le tenemos mucho aprecio y estamos muy agradecidos yo humildemente agradecida y a todos los que estuvieron y participaron este pues estoy a la orden para cualquier cosa nos vemos en el taller ahí está el número anoten el número mándenle un mensajito a Fanny no la dejen dormir allá son las 12 de la noche que no duerma que prepare su próximo taller gracias Fanny nos vemos gracias Dios te bendiga cuídate mucho yo lo bendigo a usted también bye 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 bueno ¿qué les pareció? ¿cómo vieron? ¿cómo vieron? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿les pareció? la presentación de esta noche? yo disfruté mucho yo la verdad aprendí aprendí cosas yo a mí me me aporta mucho mucho las vivencias de la gente o sea hablar con la gente ver cómo cómo vivió cómo sufrió cómo salió adelante en un momento de su vida cómo cómo eso le dio la la actitud el valor el empuje para decir esto es útil lo voy a hacer con los demás y eso para mí vale mucho de veras yo eso lo aprecio mucho y a Fanny por eso la quiero tanto y a ustedes bueno pues ya saben ahí está el número del taller también está Podia Admin acuérdese es un proyecto de varios años es un proyecto al que le hemos dedicado mucho esfuerzo y también está esto que es podología casos y cosas no muy interesante también va a ser un tema que siempre los temas son ya tenemos una comunidad en que pongamos lo que pongamos se llena hay veces que lo anuncio el mero día y tenemos mira dos horas y hay más de 100 personas conectados yo les doy las gracias a cada uno de ustedes se quedaron preguntas sí quedaron preguntas pero bueno es así es no no podemos abusar tanto de ella en su madrugada lo que importa es que nos quedó el bichito nos picó nos quedó ahí nos quedamos picados quiero más quiero saber más de esto ahí están los números y gracias a cada uno de ustedes yo estoy seguro que si tú estás aquí es porque tienes una inquietud muy grande una inquietud con el conocimiento y el que tiene una inquietud con el conocimiento crece tú vas a crecer en tu negocio en tu vida personal en todo vas a crecer y vas a llegar muy lejos y tú eres de los que va a marcar la diferencia creen porque otros ahorita están viendo películas o están viendo tiktok o están pasando videos y videos y videos y de pronto tú dices ¿qué hago viendo yo este video apretándole una espinilla a alguien como llegué aquí llegaste ahí después de 15 videos que pasaste y a partir de ese momento youtube te va a sugerir todos los videos de espinilla que te encuentres entonces tú decidiste aprender estudiar dedicarle tiempo a esto te lo agradezco gracias nos vemos la semana próxima vamos a ver qué tema encontramos si me sugieres un tema perfecto de lujo suscríbete al canal no lo olvides y recomiéndaselo a tus amigos nos vemos pronto gracias amigos a cada uno de ustedes muchas muchas gracias por acompañarme que Dios los bendiga bye gracias 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 Gracias.